CB92032, estamos ahora en Honda Modulo 2005 una Odyssey se va a presentar daños por volcadura presenta daño en todo el costado lateral izquierdo dañando puertas presenta daño en lienzo salpicaderas, postes toldo, gemacocos cofre presenta daño en marco radiador alma, faros suspensión delantera y trasera daño presenta bolsas activadas tanto en toldo como en asientos no presenta daño en tablero ni volante por bolsas no se activaron asientos en piel comienzo con daño con asientos completos con asientos completos con asientos completos con asientos en el con asientos en el adiós con asientos en la con asientos en el con asientos en el Cuenta con su batería Daño en cadena de distribución, no cuenta con cadena de distribución Daño en radiadores, marco radiador con daño Vaya bonita dañada Marcamos niveles, no marca líquido de dirección Depósito de dirección, no daño No hay líquido de frenos No hay líquido de dirección No hay líquido de dirección Mucho Nevada Vida